¿Qué es la conexión de la conectividad? Con Puerto Rosalía y Primavera, donde llevamos la banda ancha y la energía con Azteca hace pocos días. Y también entregamos 400 computadores y 23 laboratorios de innovación para diferentes instituciones educativas del departamento. El encuentro hablamos relativamente un poco, le enseñamos sobre todo lo del laboratorio, llevamos impreso distintas cosas. Esto nos puede ayudar, estos datos nos pueden ayudar para la exigencia de los niños que se encuentren en grado 0 de primero. Si usted puede ver, le podemos grabar distintas letras y los niños pueden conformar palabras con ellos. Que fue una muy buena ayuda al gobierno y nos dijo que nos podía, futuramente ya nos ayudó con unos computadores y dijo que nos brindaría más apoyo. Hoy en día vivimos en el siglo XXI, en el siglo de la modernización. O sea que mientras uno esté desconectado, estás lejos del mundo. Entre los recursos del gobierno nacional, entre las obligaciones de hacer que tienen las empresas, entre lo que viene del pasado, pero lo que vendrá del futuro, con la renovación del espectro. Si lo hacemos bien, tenemos voluntad política y somos ejecutivos, yo estoy seguro que vamos a conectar rápidamente este departamento y los otros departamentos hermanos que están muy mal en conectividad. Colombia potencia de la vida.